Anteriormente No me digas que ahí viene No me digas que ahí viene Si ahí viene, si dices que ahí viene No me deja subir, no me deja subir, no me deja subir Y aquí seguimos Vamos a ser tranquilos y después ya empezamos a correr Ahorita no puedo pasar nada hasta que lleguemos a la orilla, ahí sí Ahí sí va a pasar Corre Es un momento Corre, 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 corre Trepa Es que te das un montón de trepar Sube Trepa No viene o sí Vamos a pasar por el cuadro, ¿no? ¿Se puede? Se puede, creo que se puede Sí se puede, listo Muy bien Ok, que quede ahí ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Eso sí Si, si, si Si, si hay, si, si, ahí, sí, si hay Si, si, ahí Y ahí viene No, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Adiós, adiós ¿Dónde estás? Ok, aquí estás Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por aquí, por aquí Aquí mero ¿Podemos ser aquí? Sí ¿No? Sí ¿Hasta dónde tengo que avanzar? Escóndete, un lugar para esconderte, un lugar para esconderte Ahí viene Pero no me alcanzas Pero no me alcanzas No puede ser, por aquí no se puede esconder A ver, está por aquí Mira que está por aquí Ahí está, recuerdo Tengo que llegar por allá ¿Aquí no? Bueno, pero aquí viene No, pero no me agarro, sí Ya se va, ya se va, ya se va Y ahí regresa Adiós Adiós Nos vemos Y tengo que mover el mueble Listo Ahí está Vámonos, ¿no? Yo también te recuerdo Yo también tengo sed Y tengo que moverme por aquí, ¿no? Rápidamente Ya no vine, ya no vine, ya no vine No debería venir Sí, ya se Ah, ponerle el libro Yo también Sí lo está Yo me imagino que sí lo está Vente, Teddy Vámonos Digamos, ¿qué es esto? Y si se puede esconder Es un armario, ¿no? Parece un armario Ok, ahí hay un cajón Qué bota Tengo que quitar el seguro ¿Y cómo quito el seguro? ¿Cómo subo hasta ahí? Quito el seguro ¿Aquí? Ok Por aquí se entra Ok Por aquí Estamos de seguro Bueno, está bien Y ahora hay que correr para acá Una botella No viene No viene o sí Es verdad que no venga Por favor, que no venga Ahí está Ahí subimos aquí Subimos aquí En el lugar para extenderse ¿Es el recuerdo? No Esto no es un recuerdo No, no es nada Es ahí Sí, 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 sí Va a ser por aquí Creo ¿De aquí? ¿De aquí qué hay? ¿Y si te abres? Ok, por aquí no Por aquí no Les muestro ¿Qué es lo que hay? Vas a por aquí Ok Ahí hace falta algo Creo O sea No hay para arrojarlo Pero ¿Cuál es ese? A ver Tengo que Acomodar eso Es la pelota, ¿no? Es muy grande Ahí está Yo aquí me quedo Yo aquí me quedo Acá de hecho no va a venir Pero Ya aquí me quedo ¿Tengo algo más? No En el limiterio no tengo nada más Ok Sigo una estrella Sigo una estrella Ahí está la estrella ¿Subir aquí? No Ok, ok, ok Si llego así Sí Parece que sí Ok Ya no se mueve Hasta ahí llegó Ah Sigue pasando Aunque no lo parezca Y no No me deja agarrar la estrella Me serviría agarrar la estrella Para lo que sea O sea No me importa Pero yo quiero abrir esto No me deja abrir Es la cocina Y ahí está la estrella Ahí está la estrella Perfecto Perfecto Vámonos 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 Ahí está Síguele ese día ¿Y el cajón? ¿Qué no había un cajón aquí? Ok Entonces No importa si regreso Va a ser por aquí Va a ser por aquí Esta cosa me tormenta ¿No? De acá se acabamos De acá se acabamos Vamos a subir Le cerramos a la puerta Ok Se enoja si rompemos botellas Ok Ahí hay para esconderse Esto es un campo minado O sea Ya aquí nos juntamos Y se fue Y se fue ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Debole De ahí viene Ahí viene otra vez Ahí va Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Elefante? Elefante Ahí está Algo malo va a pasar Algo malo va a pasar Tú lo sabes Si yo lo sé Corre 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 Tú no mires atrás No mires atrás No No El oso Te diré Tengo un brazo Y el oso No 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 me hagas Esta camisada para allá ¿No? ¿Y luego? No 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 lo que Wani dice voy a ser muy angre nadie de nosotros quiere eso y mi oso y teddy porque no avanza porque no avanza ya debería haber avanzado algo que haga que funcione esto no ah tengo un brazo eso sirve no tengo un brazo ah porque se ocupan dos brazos el brazo de teddy y el brazo mio y así ya funciona y ahora si no si no si no hay que estar estrella la llave el rompe cabezas la llave la llave ella No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Quién es aquí? ¿Pepa? No lo sé. Hay mucha gente detrás, ¿eh? El juego está bien, el juego está bien. Es un buen juego. Bueno, ya saben lo que sigue. Si les gustó el video, suscríbanse, es gratis. Siganme en mis redes sociales, que están abajo en la descripción. Dejen un buen like, comenten lo que les pareció y compartan con sus amigos. Ayudarían muchísimo al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!